Digo que durante años se han esforzado y han sido explotados y ahora por cuestiones políticas, por conveniencia de ciertos políticos, se ha usado el tema migratorio con fines electorales nada más. Pero estamos viendo definitivamente una situación muy difícil. En corte los jueces están siendo bastante comprensivos, el ICE no tanto, ha bajado un poco la manera de operar tan agresiva que tuvo al principio. En Winnet ahorita estamos viendo problemas, yo creo que es porque rebasó al condado la aplicación de este nuevo acuerdo. No creo que estaban preparados para el número tan alto de personas que están deteniendo. Luis, una de las preocupaciones entre los lectores de Atlanta Latino y entre los televidentes es qué hacer en caso de que te pare la policía y si estás en el condado de Winnet te lleve a la cárcel y eventualmente te deporten. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que son ciudadanos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero que nada, el primer paso es no manejar sin licencia. En verdad, es increíble que sigan siendo tan altos los números de personas detenidas manejando sin licencia. Es la ley estatal y hay que cumplirla hasta que no haya una solución, ya sea a nivel estatal o federal. Pero en caso de que una persona sea detenida, sea llevada a Winnet o a COVA, a cualquiera de los condados, hay que pagar las fianzas, terminar con el caso con el condado y asegurarse de pedir una audiencia con un juez. ¿En qué momento se debe de buscar un abogado? Perdón, digo, nada más quien ha sido deportado anteriormente o ha cometido un crimen grave no tiene derecho a esa audiencia, pero el AI siempre busca ahorrar dinero al gobierno y quitarle a la persona esos derechos constitucionales de ser oído. Hay que asegurarse de no firmar nada en el cual se renuncie a esos derechos, pedir la audiencia. El abogado de inmigración debe, digo, la persona debe buscarlo una vez que ya fue soltado por Porais o si va a seguir el proceso de deportación en detención, pero tiene ya una fecha de audiencia y se le ha dado un documento que se llama el NTA, el Notice to Appear o la noticia para aparición, porque es cuando el abogado en verdad puede preparar una defensa y preparar el caso para llevarlo a corte. Antes de eso, no tiene caso contactar a un abogado de inmigración, hay que tener paciencia y calma. Solamente si es un caso criminal o un DUI, conviene contratar a un abogado para el caso con el condado. En cuanto a los niños, hay que prever, hay que darle a amigos, tal vez teléfonos de familiares en su país, pasar tal vez un poder de abogado, un power of attorney, un poder que tiene que ser en verdad redactado por un buen abogado porque tiene que ser muy específico. No es como nuestros países que pasamos un poder general para todo. Es decir, es un documento que dices, ok, tengo mis hijos, a través de este papel le estoy dando la autoridad a mi hermana, a mi cuñada, a mi amiga, a que se encargue de mis hijos, pero no es que estés renunciando a tus hijos y no es que le estés pasando el derecho de que sea padre. No estás transfiriendo de la patria a potestad, obviamente, y tampoco puede ser tan amplio decir que se encargue de mis hijos. Tiene que ser muy bien redactado decir, doy el poder o la autorización a tal persona para que efectúe ciertos trámites, tal vez llevarlo a la escuela, fungir como tutor, sacarlo del país, que eso puede ser difícil que se le dé en verdad valor al poder, pero se puede intentar, pero los poderes en verdad tienen que estar redactados de manera muy estricta. ¿Y eso es costoso? No es costoso porque es un documento, es una hoja de papel y va sellado, firmado por el abogado y notarizado, pero es la preparación y el lenguaje que se use, y entre más estrecho, más específico sea, más fácil va a tener valor en una corte. Me decías también fuera de cámaras que, bueno, se vislumbra una reforma, nadie sabe la fecha y que tú aconsejabas a la gente que no se fuera. Hay mucha gente que está pensando en irse lo más pronto posible por todo lo que está sucediendo. ¿Qué dices de eso? Digo, si en verdad ya la situación es intolerable para una familia y la única opción es irse, hágalo, pero de manera informada. Visite un abogado, sepas cuáles van a ser las consecuencias de su salida. Una persona que lleva más de 365 días en el país, ya sea fuera de estatus, si entró con visa o de manera indocumentada, va a tener un castigo de 10 años antes de que pueda regresar, incluso de manera legal. Y eso podría ser reversible, aún no sabemos lo que pase, ¿verdad? Si salió y no existe una petición o un medio legal de regresar, no, no va a haber ninguna manera. Si existe ese medio legal, va a poder hacerlo siempre y cuando pueda obtener un perdón. Los perdones son extremadamente difíciles de obtener, porque hay que probar por lo general sufrimiento extremo o de un familiar inmediato que sea residente o ciudadano. Y son documentos complicados y los consulados no lo aprueban, a menos que se demuestre ese nivel de prueba tan alto. El sufrimiento extremo es un nivel de prueba altísimo. Entonces, tu consejo es que la gente tenga precaución, que se vaya preparando para una eventualidad de alguna deportación. Que tenga, en verdad, precaución, paciencia, que no se arriesgue, que no maneje sin licencia y que se prepare. ¿Cómo se puede preparar a una persona? No hay que pagarle dinero a nadie, no hay ningún abogado que pueda ir adelantando algo. Más bien asegúrese de pagar sus impuestos, tener sus impuestos, cumplir con las leyes, tener un récord criminal limpio y ahorrar dinero, porque yo creo que un posible programa de legalización va a traer una multa bastante alta. Si la 245 tuvo una multa de mil dólares, yo no creo que tengamos un programa de legalización con una multa de menos de 5 o 10 mil dólares. Así que hay que estar preparados. No va a haber obstáculos, no va a ser fácil. Espero que sea amplia y que ampare a millones de personas, pero seguramente va a requerir impuestos, inglés y el pago de alguna multa. Luis, muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Este tema es muy largo y sé que… Podemos pasarnos una semana aquí. Podemos pasarnos días. Y sé que usted allá en casa tiene muchas dudas. Si le interesa hablar con Luis Pérez Eguiartes, la información de él está en pantalla. Es un abogado de confianza. Alguien me preguntaba fuera del aire, señora, pero ese abogado ¿será que es bueno? Bueno, nadie que no sea bueno no puede venir aquí a entrenos. En entrenos nos aseguramos que vengan abogados realmente leales y abogados honestos. Y bueno, con Luis tenemos mucho tiempo de conocerlos, así que se lo podemos recomendar. ¿Por qué no? Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Mol Santa Fe! ¡Tu destino! Creamos un nuevo lugar para que lo disfrutes en grande. ¡Mol Santa Fe! ¡Tu destino! Descubre más de 90 tiendas que te transportan a un mundo nuevo, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ven a divertirte a Mol Santa Fe. Tenemos 12 salas de cine, restaurantes, spas, salones de belleza y mucho más. Estamos ubicados en el 3750 de la Venture Drive en Duluth. ¡Mol Santa Fe! ¡Tu destino! ¡Mol Santa Fe! ¡Tu destino! Los nuevos cambios de televisión digital te tienen confundido y tú sigues viendo televisión a la antigua con problemas de imagen. Ahora ya podrás ver hasta 20 canales con claridad digital incluyendo los tres más importantes en español. Con sonido e imagen nítida. ¡Gratis! No más pagos mensuales. Entra a la era de la televisión digital gratis, ordenando tu antena aérea, sin seguros ni contratos. Llámanos, nosotros te la instalamos. Infórmese al 770-416-8002. Busca nuestro anuncio en el periódico Atlanta Latino. La educación de nuestros hijos es algo que a todos los padres nos preocupa. ¿Qué hacer con esas chicas que ya desde los 10 años quieren usar lipstick? ¿O que ya quieren tener novio a los 10 años? Bueno, las mujeres somos muy precoces. Y yo sé que toda mamá que tiene mujer, pues tiene dolor de cabeza. ¿Qué hacer con esas niñas? Por eso hoy invitamos a los miembros, a las chicas de las Girl Scouts de Atlanta que nos van a dar información de qué se trata la asociación a la que ellas pertenecen y cómo nos pueden ayudar a nosotros padres a encontrar un sitio para que nuestras hijas encuentren no solamente amigas, sino también buena información y una buena educación. Y para eso nos acompaña aquí Consuelo Luna Farley. Ella es gerente de la iniciativa hispana de los Girl Scouts of Greater Atlanta y la tropa hispana de las Girl Scouts. Un aplauso, chicas, que están en televisión. ¡Sonrían! Están un poquito nerviosas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar primero con Consuelo, quien nos va a explicar qué es un Girl Scout. ¿De qué se trata, Consuelo? Cuéntanos. Sí, gracias por invitarlos. La organización Girl Scouts es una organización mundial que está enfocada directamente a trabajar con las niñas. Somos una organización no lucrativa. Nosotros representamos al Concilio de Girl Scouts of Greater Atlanta. El Concilio de Greater Atlanta comprende 34 condados, aquí en el área metropolitana de Atlanta, el sur y noroeste de Georgia. Tenemos una membresía de 40 mil niñas. ¿Y cuántas de ellas son latinas? De las cuales nosotros precisamente representamos a la iniciativa hispana. Tenemos registradas con la iniciativa hispana 1.800 niñas hispanas. Y en todo el... Y en todo el...